Martina y amigos, hoy vamos a conocer en primera persona cómo es ser voluntario y voluntario en una ciudad como Guayaquil. Es verdad, nosotros nos pasamos a veces muchas horas de este programa contando realidades duras que se viven en distintos barrios de la ciudad y también muchos de nosotros nos hemos convertido en algo individualistas, Martina, ¿no? Cogemos nuestro celular, nos quejamos mucho a través de redes sociales, pero alguien decidió dejar de lado la tecnología, ponerse una mochila y decidir ir a barrios complicados a ser voluntario. Hoy vamos a conocer una historia increíble realmente de cómo dejamos las palabras y comenzamos a actuar. Veamos de quién estoy hablando. ¿Hace cuánto tiempo te dedicas a ser voluntario? En el 2000, de pronto 2013, tuve la oportunidad de llegar a una de estas zonas y empezó por ahí la idea de crear un espacio donde se pueda compartir con la comunidad el tema del arte. De repente decidí serlo, colaborar con el otro, ayudar hasta donde estaban mis posibilidades y sobre todo creo que la clave es sentirse feliz al hacerlo también, que tengas una motivación personal. ¿Dónde guardas los materiales? Bueno, mi casa, así que te invito para que conozcas. Esto antes de convertirse en una bodega realmente era mi cuarto, aquí dormía, pero lamentablemente un lugar donde anteriormente podíamos organizarnos y guardar estos materiales tuvimos que salir, entonces de manera improvisada traje todo esto hasta mi casa porque me parece que es material que sirve para seguir trabajando, ya que nosotros no tenemos ningún apoyo de recursos. Con estos materiales que mucha gente amable nos ha brindado, podemos trabajar de diferentes formas. ¿Qué te dice tu familia? Bueno, es complicado el tema de mi familia porque realmente no todos están de acuerdo, ¿no? Porque dicen que de pronto con esto no hay futuro para mí, no voy a tener una ganancia material, económica. En este mismo momento con mi mamá tengo un poco de conflictos porque dice que su casa la he transformado en una bodega y que me dedico a algo que no voy a tener ningún reconocimiento material. ¿Qué te parece si hacemos un pequeño recorrido por los lugares que vas ayudando a los demás niños? Por supuesto, de hecho ahora vamos a visitar un lugar en Bastión, que es un parque, muchas veces trabajamos al aire libre y va a ser una experiencia muy linda, así que los invito a que nos sigan. Cuando tú llegas a los sectores a trabajar, la idea es llegar en armonía, ¿no? En hermandad, en visitar a los lugares y convertirte en parte del sector. Entonces normalmente sabemos que estamos viviendo un tema de seguridad en todo el país, pero la idea un poco es como familiarizar con la comunidad para que ellos también, como por el aporte que tú les estás dando, puedan protegerte, ¿no? Saber que te dan las garantías de que vas a estar todo bien. Tus gastos personales, ¿cómo haces con eso? Bueno, tengo dos profesiones, dos títulos, los cuales no ejerzo. Doy talleres particulares de teatro, también un poco de refuerzo escolar y de eso me puedo ayudar un poco en mi situación personal. ¿Se hace difícil encontrar a un grupo de niños teniendo en cuenta cómo está la inseguridad? ¿Se hace difícil ahora o no? Sí, hoy por hoy sí está complicado el tema. Nosotros no hemos podido encontrar un espacio que nos facilite poder desarrollar nuestras actividades. De hecho, nuestro sueño sería si alguna autoridad en algún momento tiene la visión o tiene el verdadero deseo de servir a su comunidad, a su ciudad, a su país, como que en las comunidades hayan espacios creativos, desarrollos creativos, artísticos, ¿no? Estos son parte de los materiales que llevas, dibujos que vas y tú mismo los imprimes. Sí, exactamente. El material de trabajo que utilizamos con los niños, nosotros mismos se lo proporcionamos. Pues me toca ir al cyber, imprimir. A veces son 30, 40, 50 y son gastos que gestionamos nosotros, ¿no? Sería bueno poder recibir alguna ayuda porque necesitamos entregarle este material a los niños. Por ejemplo, esta hojita ellos pintan, entregamos, ellos pintan, colorean y siempre pues este material con algún mensaje. En este caso, pues los niños queremos la paz, ¿no? Javi, ¿hasta cuándo te ves siendo voluntario? Bueno, durante el tiempo de vida que se me permita vivir, espero dedicarme a esto, pues te lo mencioné en algún momento, es mi proyecto de vida. Realmente el voluntariado es, creo yo, una de las mayores vocaciones que puede tener una persona, sobre todo con lo complejo que es, ya nos explicaba Javi. Quiero conocerlo, quiero preguntarle un montón de cosas, Dayana, pero te cedo el paso rápidamente a ti, Ricky, porque sé que están justamente en medio de una clase, un taller didáctico en La Ladrillera. Sí, correcto, chicas, como lo mencioné al inicio, estoy en el sector de La Ladrillera, en una casa de una de las vecinas del sector que muy amablemente nos ha permitido ingresar y realizar pues este tipo de actividades, este tipo de taller que en este caso Javi imparte a niños, desde los 5 años hasta aproximadamente los 11 años. Mi querido Javi, venga para acá, los niños le dicen, tío Javier, venga para acá, tío Javi. A ver, coméntame un poco, mi hermano, de forma muy breve, estos talleres que se dan, qué incluyen, cuál es el mensaje que se da cada vez que lo vienes a impartir. Correcto, trabajamos a través del enfoque de rescate de los valores, entonces siempre proponemos como un tema que inculque en los niños el rescate de los valores. También temas que nos permitan tener o mejorar la convivencia en comunidad, con sus vecinos, con sus amigos, en la escuela. Ahora, por ejemplo, estamos trabajando un tema de las emociones, cómo ellos puedan manejar un poco sus emociones y siempre como instrumento del aprendizaje usamos el arte, el desarrollo creativo, pintar, dibujar, recortar eso. Correcto, chicas, yo sé que tienen muchas preguntas, estamos un poquito con el tiempo, voy a colocarle el retorno. Mi querido Tano, ayúdame por favor colocándole el retorno a nuestro amigo Javi. Lo que sí les puedo comentar, chicas, es que yo lo acompañé prácticamente gran parte del día y del transcurso de la tarde a nuestro querido amigo Javier y pude estar con él haciendo parte de los recorridos en algunas zonas, incluso picantes de Guayaquil, donde él va y da este tipo de talleras. Ahora sí, chicas, nuestro amigo Javier tiene colocado el retorno, háganle las preguntas que sea. Sí, Javi, bueno, primero decirte que eres increíble, realmente. Nosotros que hemos invertido gran parte de este programa en mostrar las realidades, no tenemos que hablar del contexto, de la zona en la que estás, porque creo que las personas que nos están viendo lo saben. Quiero ir a una pregunta que realmente es parte de algo que yo temo. Yo tengo mucho miedo de que las zonas como las que tú estás se queden sin gente como tú. Tú que estás allí y que tienes complicaciones de llegar hasta allá, ¿qué tan probable es que esto pase? Porque cada vez es más difícil hacer el trabajo que tú realizas, por tu seguridad también. Sí, por supuesto. Qué triste que generalmente el tema que vivimos en seguridad afecte en todos los sentidos. Por ejemplo, yo, que tengo la vocación de servir, de voluntariar, de trabajar en esto, que es una experiencia personal gratificante, tenga a veces que también tener miedo, ¿no? Por la realidad que vivimos. Entonces, como una persona creyente en Dios, siempre trato de encomendarme a Él, que Él me proteja y me permita, porque es algo positivo. Y eso, quedarme encomendado en Él, porque sí es un poquito preocupante lo que te pasa a nivel nacional, pero ahí estábamos con el compromiso. Sí, Javi, ¿cómo estás? Martina te saluda. Repito, lo, lo, digamos, hago extensivo lo que te dijo Diana y le sumo algo más. Me parece muy admirable también cómo tú estás batiendo prejuicios, incluso en tu propia casa, ¿no? Donde, obviamente, con el mejor de los deseos y de las voluntades, tu mamá te dice, Javi, ¿por qué te estás dedicando a esto? ¿Qué vas a sacar con esto a futuro? Y aún así tú lo haces porque sabes que es lo que amas y lo correcto. Ya que tienes este contacto con los niños y puedes llegar a conocerlos de otra manera, ¿qué sientes que es lo que más necesitan los niños en ese momento? Qué bueno que recalcas el final, en tus palabras finales, en este momento estamos tratando de resolver el tema de inseguridad y luego las autoridades ponen más policías, más carros, más camiones. Hey, vamos desde las bases, los niños, los adolescentes, los jóvenes. Necesitamos espacios como estos que permitan que leen otras opciones a los chicos que puedan aprender valores, artes, que tengan educación y poder soñar en un presente, un futuro mucho mejor, sin necesidad de las armas ni la violencia, ni darle más dinero a la policía. ¿Por qué no más en educación y arte? Entonces ellos necesitan eso, educación. ¿Qué palabras? Rápidamente, Javi, no sé si nos puedes... ¿Cómo te podemos contactar? ¿Te podemos seguir en alguna red social? No sé, de pronto alguien nos está escuchando, estás viendo la labor que estás realizando y la verdad es que dice, es el canal. Él es el canal. Claro, muchas gracias. Sí, me encantaría que se sume más gente. Por favor, créanme lo que es una experiencia gratificante. Pueden buscarnos en Instagram como arroba lacasitaecuador. Ahí van a ver un poco más de lo que hacemos. Han sido cinco años trabajando este camino. Queremos llegar a muchos lugares, para eso necesitamos más personas. Necesitamos más personas que se suman y que entiendan que es importante esta labor como seres humanos involucrarnos, porque el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y luego la gente está perdida de que no sabe qué hacer con su vida. Ahí está, pues nuestro compromiso como humanos, servir a los demás, involucrarnos en estas oportunidades de compartir. Muchas gracias, Javi. Chicas, para cerrar, de forma muy breve, para mí fue un honor compartir este pequeño informe con ustedes de qué significa ser un voluntario. Y la verdad, la mejor satisfacción es ver a los chicos rescatando estos tipos de valores que este maestro les da. Gracias, Ricky. Gracias, Javi, por no rendirte. Y ojalá sean pronto muchos más los que se sumen a ese lindo ejercicio. Palabras claves, ¿no? Si quieres realmente luchar en contra de la inseguridad, pues ahí está, la educación y la salida. Así es. Una pausa. Nos queda aún todavía un tema más. Así que no se despegue. Ya regresamos.